Hoy en Informe 11, el más efectivo que Facebook y Twitter juntos. Su herramienta es infalible y su voz conocidísima. Este singular vaquero es admirado por el manejo del mecate y la manguera. El aventurero está en busca del momoto. El pájaro que anida en la tierra. Y el galán vende números. Rifa una deliciosa gallina arreglada. ¿Quién es el número? Aquí está mamá, vea. Mamá, es en blanco, vea que no es chorizo. Está en blanco mamá, está en blanco. Debería dejarnos la gallina, pero no. Esto y más, hoy en Informe 11. Y comenzamos la noche llena de positivismo y de historias muy curiosas y esperanzadoras y que nos dicen, ¡ay, tenemos que tener paz con todos los héroes que tenemos aquí! Y muy interesantes porque escuchen esta primera, con la que empezamos el programa de hoy. Informa más rápido que el Facebook, es más escuchado que los mensajes de WhatsApp y las noticias son más verídicas que cualquier noticiero. Así como lo escuchan, parece que estuviéramos presentándole a un superhéroe, ¿verdad? Pues en este caso podemos decir que sí, pero no necesita una capa, necesita megáfono. Dicen, ¿no es que la doña está difando una chancha? ¡No, hombre! Sí, no sabes quién me le puede notificar al pueblo de ella, ¡llamemos al japonés! Don Cristian, está difando una chancha, a ver Don Cristian Monge, está difando una chancha de 80 kilos. Si la pegó y no sabe qué hacer con ella, está difándola a $1,500 pesos el numerillo, la chancha de Cristian Monge. Japonés, cuénteme, ¿hace cuánto es el notificador usted de Tiro Blanca de Cartago? Tengo más de 10 años, 10 años de estar informando todo lo que sucede acá en la comunidad, ya sea actividades deportivas, ya sea cositas de la iglesia. Cada vez que alguien fallece, yo publico la nota luctuosa a través de la página y si van a quitar el agua, si van a quitar la luz, si alguien está vendiendo tamales, si vende pan casero, ahí paso por todos los barrios avisando. Entonces ya la gente siempre, uno me dice en el japonés chismoso, bueno, de todo me tienen por estar pasando tanto aviso, pero si no aviso, entonces me llamo porque no avisé. Se le conoce como japonés por sus singulares ojos, recorre hasta 6 kilómetros. Buenas tardes, queremos informarles a todos ustedes que la empresa de Mujer Metrópolis les acordeja a todos ustedes. Japonés, ¿cómo están? ¿Y usted? Bien, gracias. ¿No es que se me les trae un chalequito a la bebé? Ah, qué tirada. ¿No me haría el favor de anunciar y de llevármelo allá donde mamá? Claro, ya se lo anunciamos con mucho gusto. Oye, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, señoras y señores, al colaborar todos, tenemos una señora que acaba de perder el chaleco de la bebé y la bebé está aquí gritando de frío. Es que si se lo encuentra, es un chalequito rosadito. Japo, necesito que me ayudes, me notifiques por ahí a alguien que necesito una compañera para Manchitas. Sí, con mucho gusto ya le notificamos a la gente. Claro que sí. Queremos la colaboración de todos ustedes porque doña Blanca necesita una perrita que le haga compañía a Manchas, el perrito que está muy triste y alguien que está regalando una perrita. Él me ayudó con buscarle la perrita al perrito Manchitas y ahora ya está tranquilo y feliz. Pero gracias a Japonés, es una excelente persona y ayuda mucho en el pueblo. Coopera demasiado al pueblo. Buena persona, con eso nos anunciamos las actividades que hacen aquí en el pueblo. Se le agradece mucho. Realizando su servicio puede cobrar alrededor de 10 mil colones por hora. En Cipreses fue muy gracioso porque fui a pasar un aviso a un barrio. Yo no sabía, me pusieron una guía y me dijeron que avisara que no había agua. Yo avisé en el barrio que la muchacha me indicó, pero no era en ese barrio, era en el del lado de abajo. Y entonces los del otro día estaban furiosos porque los de yo avisé juntaron agua y no se les fue nunca. A los de allá abajo que sí tenía, ellos no juntaron agua, se quedaron sin agua. Así que si usted está por notificar algún detalle importante, Japonés lo hará de inmediato. Japo, aprovechando que usted es el notificador del pueblo, ¿por qué no me hace un favor y me notifica un mensajito? Ese día, con mucho gusto. Ok, claro que sí, ya procedemos a notificarlo. Bueno, muchas gracias. Quiero darles más sincero agradecimiento a toda la gente. Recordarles que yo en el informe 11 todos los días, a las 9 de la noche, informe 11 de la persona. Qué bonito, ¿verdad? Tener una persona así que con tanta energía se encarga de brindar y ser un facilitador en la comunicación del pueblo, ¿verdad? Una labor nada despreciable, más bien muy valiosa. Sí, no, y me gusta también que utiliza diferentes estrategias para que el mensaje llegue, porque a veces cuando hacen todo igual, ya como que la gente lo escucha, ah, sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. No, 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 pero ya vieron ustedes, por eso las noticias llegan rapidísimo con este caballero. Bueno, y es momento de conocer a un personaje infaltable cada vez que hay fiestas allá en Belén. Él es de Alajuela y dicen que si usted lo quiere encontrar, seguramente lo haya ahí en la cocina, en la zona donde están todo el mundo con esos olores deliciosos. Ahí en el salón de las comidas, ahí encuentran a don Mario. Y es que dicen que todos lo buscan porque prepara un platillo muy tradicional. ¿Qué será? ¿Por qué es que lo buscan tanto? Bueno, aquí le contamos. Con la entrada del mes de junio, es común encontrarse a Mario en San Antonio de Belén todos los días. Siempre simpático y muy popular. Pasa largas horas en el salón comunal. El olor a la buena cuchara de las fiestas patronales lo atrae. Es todo un líder. Viene a trabajar. Son ya muchos años de tradición colaborando con el pueblo, a pesar de ser vecino de San Rafael de Alajuela. Hay dos cosas muy importantes. Creo que este país ha ido perdiendo mucho la tradición de las fiestas de los pueblos, se ha ido perdiendo mucho los platillos tradicionales, y creo que es hora de que eso se rescate, para que los niños y los jóvenes puedan disfrutar de eso. Increíblemente, cualquiera podría pensar que la gente que viene a comer es gente mayor, y es todo lo contrario. Los niños comen pozol, los jóvenes comen pozol. En realidad es un plato que no debería desaparecer. Desde muy temprano lo vemos en cualquier labor dentro de la cocina. Cuenta que sigue aprendiendo, pero el pozol es uno de sus platos favoritos, y es el encargado de darle esa sazón que atrae a tantas personas. Dios mío, vean ustedes qué rico, y ahí está el secreto del pozol famoso aquí en Belén, la cabecita de cerdo con otro ingrediente secreto. Bueno, Marito, dicen que usted aquí, el pozol, tiene nombre. No, el pozol en realidad es muy típico de Belén, es uno de los platos que más la gente gusta, y pues aquí tenemos para muestra una olla. ¿Cuánto maíz más o menos gastan durante las fiestas para hacer el pozol? 250 kilos. Ay, Dios mío, ¿eso cuántos platos pueden ser? ¿Un mil, tres mil platos? Mucho más. Y son buenos para el pozol entonces, ¿verdad? Sí, es uno de los platos que más se vende en los días de fiesta. Bueno, ¿cómo un vecino de San Rafael de Alajuela viene y colabora todos los años con estas fiestas? Pues en realidad, la cercanía entre San Rafael y Belén es casi decir nada, y pues aquí crecí ayudando en la iglesia. Nos fuimos incorporando, ya que las señoras algunas son mayores, ocupaban que les ayudaran a bajar ollas, a subir, a sacar de los enfriadores. Entonces, ahí fue donde fuimos entrando a colaborar y ayudarles. A él le gusta y eso es lo importante. Y colabora, ¿verdad? No solamente con la parroquia de San Antonio de Belén, sino también con otras parroquias como de San Rafael, aquí de Alajuela. Colabora en eso, en la cocina, también en otras cosas. Bueno, la pachanga empezó con la novena, ¿verdad? Que fue el martes a San Antonio de Padua, y termina precisamente la novena. Terminamos, si Dios quiere, el 13. Pero el turno, aquí termina el Día del Padre. Durante todos estos días, Mario, junto al grupo de la cocina, da lo mejor para ofrecer estas delicias. Pero siempre hay un momentito para darse un antojo. Buen provecho. Ay, Dios mío, qué crueldad, qué crueldad. Sí, sí, nos hicieron la boca agua, así el descaro. Vemos el tamal y yo, uy, qué rico tamal. Uy, no, el pique, ay, no, el arroz con... Ay, la lengua, todo, todo, todo se vea tan rico, don Mario. Y ya como para cerrar, un buñuelo. De esos que vemos ahí. Sí, sí, de postrecito, de postrecito. Qué delicia. Qué delicia. Pero vamos a conocer ahora un personaje que pedalea de 10 a 15 kilómetros al día. Siempre anda con su peculiar sombrero, con su camisa de cuadros, con sus botas vaqueras. Y podríamos decir que eso es una de las cosas que más lo caracterizan a nivel físico. Sin mencionarles que es un verdadero artista del mecate. Tan es así que mantiene muy entretenidos a los conductores de Cartago. Marcos se alista todas las mañanas con sus botas, camisa de cuadros y sombrero de vaquero. Es amante del floreo y los caballos, pero en una llamada todo puede cambiar. Mira, Daniel, ¿no ves qué carro más uso? ¿No ves? ¿Por qué no llamas a ese chaval o Marcos? ¿Para que te lo laves? ¿Marcos? Sí, Marcos. ¿Lava carros? ¿Pero él no es el floreo? ¿Acaso esto es una yegua? Sí, no sé. Yo no sé de ellos. ¿Será? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Voy a llamarlo, a ver. Llamarlo ahí, pues. Pásame el número. ¿Aló? ¿Aló, Marcos? ¿Todo bien, Daniel? Mira, necesito que vengas a lavarme el carro. Ajá. ¿Vieras cómo lo tengo? Fatal, fatal. Ok. Voy a listar las cosas y voy a listarme y llego. Ok, ok. Aquí lo espero. Perfecto, perfecto. Ok, pura vida. Sin duda puede cambiar la soga por la manguera. Marco, ¿por qué un floreador lavando carros? Bueno, es una manera cómoda y rápida para empezar a trabajar, ya que en el país hay falta de trabajo y porque yo siempre he sido ciclista. Y aparte de los caballos y también de taberinos me decidí como por juntar ahí una bicicleta y unos cuantos productos y lavar carros. ¿Cuántos carros lavas a la semana? De un promedio entre dos o tres al día, más o menos, por ahí anda. ¿Qué te parece este trabajo que hace Marco? Genial, perfecto. Me quedó increíble el carro y bueno, ahí lo voy a seguir llamando. En su bicicleta siempre lleva todo lo que vaya a ocupar. Marco, vení, ma. Imagínate que anda el carro un toque sucio, Manuel, ¿le parece que hubiera una lavada? Claro, claro, claro. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos que conocer a Marco más o menos como un año aproximadamente y el servicio a la realidad es que ha sido excelente. Se les ha dado muy contentos. El hecho de que venga a domicilio favorece montones el servicio, la excelencia, todo lo que le ofrece, la honestidad. Si en realidad no se ha ido muy bien con Marco. Marco pedalea de 10 a 15 kilómetros por cliente y siempre lo hace con una presentación inigualable. Considero que vestir adecuadamente, aunque la pasión que a mí me gusta, lo veo correcto por ese lado. ¿Qué dicen todos los clientes cuando venían? Les llama la atención porque es algo diferente, un vaquero lavando carros a domicilio. Me pasó algo bien rudo, bien rudo. Tuve un percance ahí con un cliente. ¿Cómo? ¿Se enojó o qué? No, hombre, qué va, ojalá. Me salió un perro, pero grande y bien bravo. Era que salí en carrera, salí en carrera, porque qué va. Muy bravo, sí, sí, sí. Marco, ¿y cuánto dura usted lavando los carros? Más o menos de 25 a 30 minutos aproximadamente. Igual, sacudiendo los hitos rojos. ¿Aló? Ajá, estoy desocupado, ¿sí? Ah, el carrito ocupado lavar. Claro, claro, con mucho gusto. Ok, perfecto. Bueno, me tengo que ir. Me salió un cliente. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo acompaño. Gracias, gracias. Ay, qué bueno, ¿eh? Vean, es que por donde quiera que analicemos esta historia, tiene todo positivo. Tonto. Hace ejercicio todos los días. Brinda un servicio personalizado. Imagínense la experiencia que tiene también lavando vehículos. Porque hay gente que subestima el tema de lavar carros. Ay, sí, yo un día de estos los llevé a un lavacar y primera y última vez en la vida, ¿verdad? No, no, hasta la cera le quedaba. Así es una cosa. Y sabemos que, bueno, que él es un experto que hace su trabajo de verdad con calidad, con perfección. Es bastante meticuloso. Y bueno, y hace ejercicio todos los días. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Sí, es un poco curioso que yo llame a alguien y que me llegue un vaquero a lavar el carro. Sí, sí, sí. Y le admiro eso. No se complica la vida. A mí seguro. Yo puedo decir, yo hago ese trabajo. Ah, pero ya me veo. Ay, ¿cuál es tenis? Ay, ¿cuál licra? Uno se complica mucho, ¿verdad? Porque de mentira que le puede llegar a alguien. Y los guantes para las uñas. Ay, qué sagrada. Tampoco así. Pero bueno, muchas felicidades por ser tan empunchado, como decimos así a lotico. Pero es momento de hablarles de otro empunchado que toda la semana nos hace gozar y sufrir, el galán. Ay, sí, nuestro querido galancito. Es que les contamos, la mamá del galán está pasando por una situación económica difícil. ¿Otra? ¿Otra más? Sí, sí, está pasando por una situación más. Ay, Dios mío. Pero no se preocupen, el galán tiene una solución. Qué dicha, puricito galán. Bueno, sí, dicen que está vendiendo una gallina arreglada. Qué rico. Sí, casi digo achotada, pero sí, no es arreglada. Ah, pero seguro lleva achote. También. Sí, es que puede ser achotada, enjarrada o arreglada. Ay, qué conocedora. Me extraña, Lucy, me extraña. Sí, dicen que está haciendo como un sorteo de esta gallina. Ajá. ¿Qué será? Sí, sí, sí. Debe ser ahí en el barrio. Lo raro es que a mí no me ha venido a ofrecer numeritos, galán. Bueno, quién sabe cómo será el tal sorteo. Mejor vamos a ver la primera parte. Mejor, vamos a ver. Mejor, se animó el pereje. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y los huevos! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo tanto se deben a pulpería? ¿Qué será que...? Ay, Dios mío, para mí que algo está sacando esa criatura ahí y no me dice a mí, porque está muy alta. Yo no me acuerdo quién ha sacado tanto. Bueno. Ok, ahora. Ay, el almacén. 84 mil. Algo así entiendo. No, 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 no. No es posible, no es posible, no. Todavía el polaco. No, no, yo con este polaco ya yo no vuelvo a sacar nada. Como que me está chureciando. ¡Ay, mamá! ¡Ay, papito! ¡Cómo me le juega, mi amor! ¡Sí, mamá! ¡Ay, mamá! Sí. ¿Ganó alguito? 10 mil, mamá. ¡Ay, papito! Bueno, pero qué va. Ni con esto nos va a alcanzar para pagar estas cuentas, mi amor. Vea, aquí lo que nos va a quedar que hacer es... Me duele mucho. Ah, no, mamá, quebrar el chanchito no, mamá, porque es para diciembre, mamá. Pero, papito, ¿cómo salimos de estas aranas? Mamá, déjeme ver qué hago yo, déjeme ver qué hago, mamá. Algo aparece, Dios primero, Dios aprieta, pero no ahorca, mamá. Sí, pero ¿y qué hacemos entonces, mi amor? Pensemos en otra cosa, mamá. Bueno, ya, ayúdenme también. Vamos a la cocina, mamá, vamos a la cocina. Deje las cuentas y todo para que se despeje un poquito, despejese un poquito, ¿verdad? Despejese un poquito, mamá. Mamá, vea, vendamos algo, vendamos algo, mamá, para ver. Pero, ¿qué podemos vender de aquí? Ya se me vino una idea, vendamos una gallinita. ¡Ay, ja! Mamá, pero vea, hay una gallina de esas, ¿cuánto le pueden dar? Dos mil, tres mil pesos. Tampoco nos saca el problema, mamá. Pues, sí, de verdad, ¿pero qué podemos hacer? Ay, Dios mío. ¡Ay, ja! Mamá, tengo una idea. Diga. Tengo una idea. Vea, a mí me duelen mucho las gallinitas. También. Porque ella es como la familia de uno, ¿ya? Sí. Pero vea, mamá, agarremos una gallina y la rifamos. Rifemos una gallina arreglada. ¡Ay! ¡Qué buena idea! Y así le sacamos más plata, mamá, porque vea, usted la va a vender y le dan, si acaso, tres mil pesos. Ajá. En cambio, una rifa de una gallina arreglada, aún más, vea, vamos a cobrar a doscientos el número. ¿El número? A doscientos. Son cien, que vendamos los cien, son veinte mil pesos, mamá. Ay, papi, sí, qué buena idea, mi amor. Está bien, está bien, está bien. Entonces, vea, vamos a hacer una cosa. Vamos, eso sí, usted vende números. Yo vendo también, vendemos los números, a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Ay, qué buena idea. O sea, usted agarra por un lado, yo agarro por otro, a ver la suerte, cómo nos va. Pero va a ver que Dios primero, sí. Dios quiere la vivir, papito, güey. A doscientos y no he fiado yo. No. Está bien, vamos, mamá. No, ya o no. Dios primero. No, no, páganos. Dios quiera que les vaya bien. Ojalá que sí, todo sea por el bienestar de su madrecita, esta situación complicada que está pasando. Pero bueno, ojalá que el resultado sea bastante positivo. Eso lo vamos a ver en cuestión de minutos, no se preocupen. ¿Y qué les parece si nos vamos de aventura con Heiner Salazar? Cada semana nos llena de emoción ver cuál será el destino y el objetivo. Porque hoy hay algo muy especial. Es que hay un pájaro que está en apareamiento y vean qué interesante, para conquistar a su princesa, este pájaro debe entregarle un presente. Y avinen qué, nosotros, bueno nosotros, nuestro aventurero se fue hasta allá para presenciar esta danza de conquista. Sí, vean qué bonito. Bueno, este pájaro es bastante peculiar y sin duda alguna la travesía que tendrá que llevar a cabo el aventurero, pues probablemente nos sorprendan más de un momento. Pero nos vamos hasta Cañas Dulces, allá en Liberia, para ver si encontramos a este famoso Momoto. Crecí en el campo. Exploré lugares extraordinarios. Aprendí a respetar la naturaleza y a sobrevivir en ella. Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. Soy el aventurero. ¿Cómo están aventureros? Hoy me encuentro en Cañas Dulces de Liberia. Vamos a explorar una enorme montaña, con la intención de encontrar un pájaro muy llamativo de esta zona. Hablamos del Momoto. Acompáñenme en esta aventura. Aprendí en esta aventura. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido, aventurero, ¿cómo estás? Bienvenido. Con la intención de encontrar al Momoto. Claro, sí, con suerte, podemos encontrarlo hoy. Nada más que eso sí, tenemos que caminar un poquito a la parte más densa del bosque para ver si lo podemos encontrar. ¿Listos para la aventura? Listo. Vámonos. Vamos, vamos. Aquí estamos en un cañón de aproximadamente unos 50 metros de altura y allá arriba están los árboles, pero lo más impresionante es esta roca, la cual tiene diferentes capas. Como puede ver, acá se diferencian las capas en estas partes donde pasó la lava ya sedimentada y todo del volcán Rincón de la Vieja. El Rincón de la Vieja correctamente, de ahí es donde viene toda la sedimentación. La Vida en la Vieja correctamente, Véalos, y si podemos acercarlo hacia allá un poquito, si justo caminamos un poco. Hay muchos venados por aquí. Sí, claro, por la vegetación y los frutos que hay acá. Ahorita hay estos ritmos de largo destempisco que a ellos les gusta demasiado. Felipe, algo que podemos ver aquí en medio de esta montaña es que hay muchos animales y los veo como muy mansitos, ¿verdad? Sí, como pueden ver tenemos la ardilla acá arriba. Ven ustedes. ¿Cómo se deja filmar? Queriendo que les saquen una fotografía. No, 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 no. ¿Nos logramos encontrar, Felipe? No, pero yo tengo un amigo que él vive en una finca y tiene unas partes boscosas. Posiblemente podamos encontrarlo ahí. ¿Si gusta vamos a ver? Ok. Vamos, vamos, ese se llama Jung. Aquí en el aventurero, vea, tenemos un amigo mío que él conoce muy bien el cerro que vamos a visitar. Voy a hablar con él para ver si nos quiere acompañar. Amigo, ¿todo bien? ¿Qué le podemos servir, cuñado? ¿Qué es mi amigo el aventurero? Quiere ver si nos acompaña al cerro. Al cerro, mucho gusto, ¿todo bien? Está bien, cuñado, ahí lo podemos llevar. Mucho gusto. ¿Lo conoce bien? Sí, claro, hemos trepado varias veces, entonces ahí podemos dilatar unos 35 minutos para subir. Listo, vámonos entonces. ¡Vamos! Y en este cerro, ¿usted ha visto al Momoto? Sí, claro. Tal vez tenemos suerte y nos encontramos uno por acá. Y como, ¿qué color tiene? Es un color medio verde, este, con... es bien bonito, es este, con una cola bien lucida. Está regularmente en donde hay tierra, ¿verdad? También. Sí, en las partes más bajas lo podemos encontrar, acá donde están los barrancos, por ahí es el nombre de guardabarranco. Cuñado, vamos al punto que me dijo, ¿verdad? Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí entramos, vamos. Es una vista muy bella, este es el cerro Cañadulce. Aquí en la cumbre uno puede ver 360, a cualquier lado usted ve, tiene buena vista, se ve el mar por allá, y todo Liberia, el Golfo Papagayo, todo alrededor tiene vista los cerros, volcanes. Es una vista bella que se ve por esta zona. Y lo más curioso es que podemos ver en el momento que está cayendo lluvia desde un sector y en otro lugar todavía no ha llovido. Es impresionante este tipo de lugares porque nos permiten ver más allá del suelo. Soy el aventurero. Y en cuestión de segundos vamos a poder conocer el desenlace de esta aventura de esta noche. Siempre vemos que el aventurero tiene que tener un espíritu de verdad lleno de adrenalina para sobreponerse ante todas estas adversidades, todos estos retos que se le presentan en el camino. Pero también puede disfrutar de cosas únicas, por ejemplo, el apareamiento de estas dos aves, ¿verdad? Sin duda un espectáculo maravilloso en el cual estamos ahí en primera fila, como dicen. Así es que después de la pausa vamos a continuar con esto y muchas más historias. Más adelante, el aventurero está en busca del momoto, el pájaro que anida en la tierra. Y no se pierda el desenlace de la historia del galán. ¿Quién se ganará, la gallina arreglada? ¿Quién es el número? Aquí está, mamá. Vea. Mamá, es en blanco. Vea que no es chorizo. Está en blanco, mamá. Está en blanco. Debería dejarnos la gallina, pero no importa. ¡Volvemos! Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ahora sí seguimos disfrutando de la segunda parte del querido galancito que está tratando de ayudar a su mamá. Sí, ella está en una situación económica difícil. Pero yo lo que, digamos, lo que me da felicidad en mi corazón es que la veo bien, está sana, está saludable y ya está pensando en algo junto con el galán para poder salir adelante de esta crisis. Bueno, primero Dios, a veces dicen que las crisis son las que nos ayudan a surgir, a resurgir. Así que vamos a ver de cómo les va con esta idea del galán. Sí, porque es un sorteo de una gallina arreglada. Mientras no sea una gallina arreglada y se pinta los labios, se pinta el piquito y se pone, ¿verdad? Sí, sí. Conociendo al galán podría ser. Entonces ya se me está dando un sustito ahí. Vamos a ver entonces el desenlace de la aventura de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, Miguel, es una gallina arreglada que estamos viviendo. Qué rico, una gallinita ahí arregladita, ¿ah? Sí, señor. Un chote y todo eso. Es a 200 el número, Miguel. Ajá, sí, 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 a 200. ¿Me puede dejar unos 5? ¿5? ¿Qué numerito juega usted o cualquiera le puede? No, cualquiera, el que salga ahí, el gallo tapado. Sí, Miguel. Sí. Miguel, vea. Nosotros hacemos la rifa en la casa y le avisamos inmediatamente quién pegó. No es con la lotería ni nada. No, bueno, usted la hace en la casa. Sí, sí. No hace uno para ver, Miguel. Ah, no, yo le aviso. No, no, yo libre. No, no, mamá, me conoce a mí, yo le digo, yo le digo, más bien, Miguel, si quieres lo rebaja de la cuentica, pero va a bajar. No, ¿cómo lo va a bajar para nada? Sí, la que tiene ahí, la cuenta guía. Sí, señor, sí, señor, rebájese los mil, serían mil los rebaja. Sí, sí. ¿A cómo, a cómo número? A 200 el numerito. ¿A 200 colones? Sí, señor. ¿Y cuándo, para cuándo? Ah, no, digamos, apenas venda todo, yo, digamos, entonces ya hago la rifa, yo mismo en la casa lo hago. No es con la lotería ni nada, sino yo mismo hago y saco el favorecido, digamos. ¿Eso estábamos bueno? Sí, sí, nos ayudemos, les ayudemos. ¿Es el grado? Sí, se lo pago. Ah, no, digamos, yo jamás, digamos, el número que sale, si está apuntado, está apuntado, ni a fila jamás. Bueno, usted me conoce, mamá me conoce, a mí también, yo soy muy honrado. Sí, está en la mano un 100 numerito. ¿100 numeritos? ¡Ay! Cuatro, seis, qué lindo esto, está muy lindo. Ay, cuántos llevo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres de ellos. Mira, a mí denme cinco. ¿Cinco? ¿Y qué número nos gusta? Ahí, en la sala. ¿Cualquier? A gusto suyo, sí. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se llama usted? Keiner. Keiner. Bueno, yo lo voy a poner aquí, nada más, tíquete, yo no sé escribir muy bien. Bueno, mamá, vea, usted ahorita es la licenciada que va a dar fe del número que salga, para que no haya, digamos, algún chorizo o algo. Usted da fe como la licenciada, usted dice sí y apunta el número favorecido. Vamos a revolta el pie. ¿Viene el número? Ay, Dios mío. Aquí está, mamá, vea. Mamá, es en blanco, vea que no es chorizo. Está en blanco, mamá. Está en blanco. Debería dejarle, dejarnos la gallina, pero no, hagamos tu dinero. Ay, que el palco, si suerte, la volvemos a visitar. No, mamá, no, hay que sacar hasta que aparezca alguien, que gane el número. ¿Viene el número? ¿Viene el número, mamá? Está bien el número, véjalo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahí está, mamá. Vea, veintiocho. Así como dice, veintiocho. Veintiocho. Número veintiocho. Ay, caray. Vamos a ver quién nos pegó, mamá. Ay, papi. Siente, mamá. Ay, suerte. Jue, mi alma. Vea, mamá, qué suerte. Eduardo. Don Eduardo se lo pegó. Ay, don Eduardo. Yo creí que le quedaba en blanco también ahí. No, mamá. Don Eduardo se... Véjame el teléfono para llamarle. Sí, sí, sí. Ay, suerte. Buen, mamá, qué suerte. Ay, qué dicho. Sí, gracias, gracias. Sí, gracias. Sí. Sí. Usted lo tiene aquí en contacto. Sí, 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 sí. Así aquí está. Ay, ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿Don Eduardo? Sí. ¿Galán? Don Eduardo, le tengo una noticia. Cuénteme, don Galán, no me diga. Se pegó la gallina, sí, señor. No puede ser. Sí, señor. Ahorita se la voy a dejar. ¿Usted cree que llegue así para el almuerzo, sí? Ah, no. Ahorita se la voy a dejar. Mamá la va a terminar de arreglar y ya se la voy a dejar, don Eduardo. Silvia, Silvia, amor, ve acá. Nos pegamos la gallina. Acabá de llamarme al galán en este momento y nos pegamos la gallina. ¡Qué suerte, qué suerte! La arregladita. Hágame un poco. ¿No hagas almuerzo? No, 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 no haga almuerzo. Alístese una botellita, vino y un par de copitas y nos comemos la gallinita. Ya viene. ¿Ya la hagas? Estábamos esperando. Ay, me permiso. Fue mi alma suerte, ve lo que les digo, que yo soy honrado. Gracias a Dios. Vio, nos pegamos, pero nos la pegamos la gallinita. Sí, la es a Dios. Ya estaba esperando, ¿no? Ya, ya, ya estamos listos. Porque uno es honrado. No hemos almorzado, no hemos hecho nada, ¿verdad? No hemos almorzado, nada, estamos. Eso sí, ojalá que la cuiden bastante, yo, porque ella es una de la familia de nosotros, digamos, vea. A qué leímos. Por Dios, galán, ¿qué es eso? ¿Cómo galán, pero no era una gallina chotada? Ah, no, Eduardo, digamos, yo le dije a usted que era una gallina arreglada y ahí está bien arregladita, vea. Mamá le pintó las uñas y el piquito y todo no era arreglada, Eduardo, perdón. ¿Cómo? Usted pensó que era no achotada, a mí me duele matarla. No, pero no, 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 no. ¿Qué le ocurre a usted, ah? Yo lo hago, yo me la he hecho una vida. Yo lo hago. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita. Ay, no, se lo canté, perdón. Es que uno nunca se imaginó que pudiera ser eso. No, pero yo dije, como es del galán, vea, pero ni sus uñas ni las mías andan tan bonitas como las de esa gallina. No, no, lo veo, las uñas color, como esta blusa, así como color fucsia, la naricita también llena de collares. ¿Cuál nariz? ¿Era el pico? Bueno, el pico, la nariz. El pico, sí, la nariz, ni que fuera a ser humano. Bueno, tranquila, que yo dije que se iba a pintar la boca. No, es que fuera eso, uno le atribuye, no sé, características humanas precisamente por cómo se veía, ¿verdad? Ay, no, galancito. Bueno, de ahí. Pero no, pero hay algo que yo sí rescato. ¿Qué? Sí rescato. O sea, siempre hay que resaltar cosas buenas del galán, ¿verdad? No, claro, por supuesto. ¿De qué fue honesto? ¿Fue honesto? Porque no estaban todos presentes, no era con la Lotería Nacional, eran ellos, y él llamó por teléfono y lo fue a dejar. Yo digo honesto porque dijo que era una gallina arreglada, y arregladita estaba. Bueno, y también, no lo había visto desde ese punto de vista, pero es cierto también. Honesto por donde quiera, ya los otros que entendieron mal, y nosotras también. Que por eso no hay que asumir, ¿verdad? No hay que asumir cuentas, claras, chocolates, peso. Pero ahora vamos a la segunda parte del aventurero, porque sin duda alguna nosotros estamos así como muy ansiosos de saber cómo le va. No sigan antes informarnos muy bien de lo que viene ahorita a las 10 de la noche. Así es, mucha información nacional e internacional, así que primero, un adelanto. Ministerio de Salud declara alerta sanitaria por circulación de virus respiratorios en varias partes del país. Pide extremar precauciones a pacientes de alto riesgo. Hoy Jota investiga muerte por supuesta agresión de un niño en desamparados. Menor habría sido entregado de nuevo a su familia tras estar junto con sus hermanos en un albergue. El PANI suspende a funcionaria que lo devolvió a su familia. Consejo de Transporte Público ordena cambio de paradas en Guadalupe por excremento de palomas que colman el parque. Bueno, y ya es momento de ver cómo le va a nuestro compañero Heiner Salazar en la aventura, en la segunda parte de la aventura de esta semana, en donde está en lo alto del cerro Cañas Dulces, allá en Liberia. Bueno, recordemos que está en busca de un ave que está en apareamiento y para conquistar a su princesa lo hace a través de su cola. Ese es el regalo que le entrega entonces a su amada. Así que bueno, el aventurero quiere ser testigo de todo esto y nos fuimos hasta allá a ver si logró su cometido. Soy el aventurero. ¿A cuánto estamos de altura, Felipe? Más o menos unos 700 metros sobre el nivel del mar, según cálculos y estudios que se han hecho. Oiga, la caminadita, ¿verdad? Claro, es que es muy inclinado. Bastante inclinado. Bueno, John, yo creo que vamos a continuar nuestra travesía para ver si podemos ubicar al Momoto. Lo dejamos aquí, en lo alto del cerro Cañas Dulces. Bueno, un placer. Hasta luego, cuñado, que le vaya bien. Ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 Se escucha cualquier cantidad de pájaros. Se escuchan muchos pájaros de todo tipo. Felipe tiene su oído muy acostumbrado a cada uno de sus sonidos. Y ya los logra identificar con gran facilidad donde están los Momotos. Pero hay muchos. ¿Lo logra ver aquel que está allá? Sí, sí, claro. ¿Por qué será que hay tantos Momotos aquí? Como puede ver, ellos buscan este sector. Ellos hacen sus nidos acá en las laderas. ¿Podemos buscar algún nido? Sí, claro. Acá cerca los podemos encontrar porque ellos no se alejan mucho de sus nidos. Ok, Antonio, venga por acá. Venga, venga. Por acá, ahí está el nido. Por acá, está, acá. Allá está, ya está, ya está, ya está, ya está. Está, lo oído, lo oído, lo oído, acá. Como pueden ver, este pájaro hace su nido más o menos de 10 centímetros de profundidad con más o menos 6. Ahí está, lo oído, lo oído. A ver, fue aquí. Lo oído. Esto es el logro de mí. Sí, ya está. Esto le llaman el guardabarranco porque a ellos les gusta hacer sus huertos en las laderas, en los barrancos. Ellos pueden hasta poner de 3 a 5 huevos igual. Lo que noticen del bosque. Lo que no se hace hacer sus huertos es un granos. Lo que no se hace hacer su huertos es de que ap 살아�apanos. No se hace falta un granos y apaine. Lo que no se hace hacer sus huertos. Lo que no se hace hacer sus huertos es de que ganara. Y ya está, lo que no se hace hacer sus hpezones siempre. Parece mentira, pero después de tanto recorrido fue fácil encontrar al Momoto. Ahí está, a unos cuantos metros de nosotros, posando con algo en su pico. Él lo obtiene en el piquito, puede ser de un insecto, esto cuando el cortejo, la hembra viene y se acerca. Y se pasa en el piquito y alimenta a la hembra, como forma de un regalo que le da. Un símbolo de amor. Exacto, correctamente. Incluso uno tiene como una hoja, ¿verdad? Sí, como puede ver, aquella pareja que está allá, esa tiene una hoja, si no me equivoco es del árbol de encino. Acá hay demasiado. Me imagino que esta hoja la puede utilizar para el nido o símbolo de regalo nada más para ella. Porque si usted ve, este tipo de ave se alimenta de insectos y de pequeñas lagartijas. Este pájaro está desde Yucatán hasta Panamá. Toda esa parte acá usted lo va a encontrar en Costa Rica, lo puede encontrar en la parte noroeste. Me llama mucho la atención cómo los pájaros también viven en el amor y cómo se cortejan. Cómo llevándole algo en su pico a la hembra trata de conquistarla. O a través también de una hoja. Como ustedes pueden ver, en la naturaleza también se vive la pasión. Bueno Felipe, ha sido un placer haber buscado al Momoto y bueno, encontrarlo gracias a su ayuda. Bueno aventurero, gracias por venir y los esperamos aquí en Calles Luces para seguir aventurando. Y ya está amigo, sea un aventurero más. Véngase a un lugar como este tan fascinante. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Soy el aventurero! Muchas gracias a Heiner y a todo el equipo de producción de El Aventurero. Siempre nos queda esa sensación tan bonita de rescatar cada espacio de nuestro país, de la flora, de la fauna en esta ocasión y ser testigos de un espectáculo natural que vivimos aquí en nuestro país. Pero si no fuera por estas tomas y por esta experiencia del aventurero, no nos daríamos ni cuenta. Eso lo conversábamos ahora justamente cuando veíamos todos los obstáculos que tiene que sortear. Y lo comentábamos, decíamos que linda que es Costa Rica, pero cómo necesitamos adentrarnos en la selva, en la montaña, donde sea necesario para captar estas imágenes que le podemos traer a ustedes. Y también conocer un poco también del comportamiento de ciertas especies, de estos fenómenos naturales que son únicos y que, bueno, muchos no conocíamos también. Y ella, ¿verdad? Que moviendo la cola iba a conquistar a su amada. Ahí lo tiene. La tiene como loca, como loca. Bueno, y es momento de conocer a un personaje que, como si fuera una romería todos los santos días del mundo, recorre la misma carretera y todo para agradecer. Todo lo hace para agradecer al Cristo de Cartago, al Cristo de Cartago por un milagro muy especial. Así que nos fuimos a conocer a este personaje y ver un poco de este recorrido y de lo mucho que hace todos los días. Hoy nos venimos para Cot de Oriamuno a conocer a Tachito, quien con estas botas y este saco le da un servicio a su comunidad y gratis. Alberto Tachito es el más popular y querido recolector de basura de Cot de Oriamuno. ¿Por qué 15 años de estar pensionado y sigue usted trabajando, recogiendo basura? El costumbre, el costumbre. Y ahí yo tengo eso de pensionado. Más esto que uno ya lo acostumbraron al trabajo y no quiere parar. Cada día recorre más de 7 kilómetros desde Cot hasta Paso Ancho de Oriamuno para recolectar cuanta basura encuentre y lo hace de forma gratuita. Tachito, ven acá, hágame un favor, Tachito. Sí, claro. Con mucho gusto. Bueno, bueno, así como usted anda recogiendo la basurita siempre para que me recoja la basurita, Tacho. Sí, sí, está bien. Ok. Es un hombre que todo el tiempo está recogiendo basura, siempre lo ve trabajando a su edad y es un ejemplo para el pueblo de Cot. Muy bueno con nosotros todos, sí, por todo lado, recontando basura, va hasta el corazón de Jesús a limpiarlo. Con sus botas de hule y su saco de gangoche, Tachito siempre se dirige a uno de sus destinos más favoritos. ¿Para dónde va? Para el corazón de Jesús. ¿Y a hacer qué? A recogerle la basurita. ¿Por qué viene así usted tan identificado, tan característico con este saco? Esta es mi cobijita mía. Ah, ¿no es que echa la basura acá? No, no, jamás, jamás. Esta es mi cobijita mía. ¿Y por qué en un suéter? No, no me acostumbro. ¿Más así, más cómodo? Sí, y me estrapearon mis hijas. Papi, ¿yo hacía una suelta? Le digo, no, si no voy para San Juan ni voy para el Cerro de la Muerte. Bueno, entonces vamos a recoger basura. Sí. Esto es lo que yo agarro cuando me vengo para acá, para el corazón de Jesús. ¿Cómo cuántos pares de botas ha gastado usted? Hay entre 25, 30 pares de botas, ¿sí? Aquí voy a Paso Ancho, de Paso Ancho, tal vez ya trepo por la calle principal a salir a mi pueblo, a Cot. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo hago? ¿Por qué? Porque ya hay uno, él es el que le da a uno profesión de estar uno paradito, estar alentado. Tachito, qué gusto poderlo conocer, conocer también de su experiencia, de ese oficio tan bonito que tiene. La verdad, ojalá que nos empapemos un poquitito de eso que nos enseña usted a través de su ejemplo. Creo que hay tantas cosas que podemos hacer. Muchos dirán, bueno, yo no sé, tengo mi trabajo y no puedo hacer lo que hace Tachito, pero no importa. En nuestro trabajo, en el lugar de trabajo podemos también hacer mucho, en la comunidad, en el barrio, en la escuela, en el colegio. Hay mucho que podemos hacer. Lo que pasa es que a veces ponemos peros y peros y peros y como que no caminamos esa milla extra. Sí, sí, sí. Caso contrario de Tachito, por supuesto. Y aunque Tachito disfruta mucho hacer lo que acabamos de ver, nos encantaría que en su recorrido uno recoja mucha basura, ¿verdad? Todo tiene que comenzar por ahí. Hoy yo vi de un carro que iba adelante del mío, una persona que tiró una botella de vidrio así, al zacate, en un lugar que, porque era muy transitado, había niños, había de todo. Yo decía, ¿qué le pasa a esta persona, verdad? Hoy en día que hemos insistido tanto sobre el cuidado que tenemos que dar a nuestro país, a nuestro mundo, ¿verdad? Aquí vivimos y si no cuidamos nosotros nuestra casa, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Hagámoslo por nosotros y por las futuras generaciones. Así que felicidades, Tachito. Y bueno, por hoy es todo, queridos amigos. Gracias infinitas por acompañarnos. No saben lo importante que es para nosotros saber que contamos con su compañía todas las noches. Y desde ya los invitamos para que mañana, al ser las 9 en punto, nos acompañen otra vez.